bienvenidos chicos y chicas a mi canal en este día maravilloso vengo a traerles una nueva reseña acerca de un perfume qué como todos los otros de la misma marca me dejan anonadado porque son duples este no sé a quién se asemeja no hace aquí en clona lo que sí sé es que es una fragancia maravillosa y aquí la tienen no sé si habrán oído hablar de ella pero es una fragancia nueva de este propio año se llama va de algo sublime miren miren qué maravilloso este esta compañía son fragancias todas baratas no pasan de los 35 dólares y realmente en la presentación son maravillosas vienen vienen en esta cajita la botella aquí ustedes la ven tiene su ella como como va de algo y algo amatista ellas son de la misma de la misma línea en la tapa viene el emblema de la tafa y realmente que les puedo decir de esta fragancia pero miren esta fragancia es algo maravilloso especialmente para el tiempo de verano no para calores intenso no para un calor muy intenso pero si es buenísima porque es de la familia amaderada y aromática olfativa para hombres y mujeres déjenme decirle hablando como debemos hablar esta fragancia que está aquí lo mismo sirve para hombres que sirve para mujeres yo hasta ahora como es una fragancia nueva es una fragancia muy nueva del año 2023 no sé si acabo de salir no sé si salió el mes pasado y sé que salió este año les puedo decir que es algo excepcional cuando usted la usa realmente usted siente que usted anda metido en un jugo de frutas usted anda caminando un jugo de frutas algo riquísimo algo sabroso en las notas de salida tenemos la manzana el lychee y la rosa en las notas de corazón tenemos la ciruela y el jazmín y en las notas bases tenemos el musgo la vainilla y el pachulí está dios mío dios mío es como estar como estar metido en un batido de frutas de diferentes frutas un olor es un olor especial para verano como les dije en las tardes en la noche especial para usted ir a comer con su esposa con su novia con su pareja para invitar a una mujer para un regalo es maravillosa maravillosa las rosas y las manzanas y el jazmín cuando ellas se unen y a esto se le añade la vainilla es un olor déjenme decirle que esto es es algo que está fuera fuera pero fuera de serie está fuera de serie está esta esta fragancia yo no le estoy dando hype ni nada por el estilo simplemente como siempre les digo yo soy una persona que me gusta la perfumería no me gusta darle como decirle no me gusta que las cosas se sobrevaloren por encima de las cosas pero todo lo que tiene su mérito hay que dárselo y esta fragancia tiene un mérito especial la duración de ella en mi piel ya llevo unos días probando la es de siete a ocho horas en la proyección está entre 23 horas medio metro alrededor suyo como ya le digo donde usted se la ponga y vaya con su pareja yo estoy seguro estoy seguro que su esposa su novia su pareja no va a apartarse de su cuello al igual que si lo usa la esposa la novia yo estoy seguro que usted no va a apartarse del lado de ella porque es es algo que que como decirte este olor es como que atrae tanto que dan deseos dan deseos literalmente de morder a la persona que esté al lado suyo porque es maravilloso es maravillosa 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 la recomiendo para hombres y mujeres la recomiendo para especialmente para el tiempo de verano no creo que en invierno sea muy buena porque las fragancias frutales cuando llega el invierno todos sabemos que tienden a desaparecer muy rápido porque el frío se las come pero realmente realmente ahora en tiempo de verano es una joya es una maravilla vuelvo a decirles no sé qué fragancia clona no tengo idea de qué fragancia estamos hablando lo que sí tengo idea es que ella que su jugo es maravilloso es algo espectacular es algo que le invito a que usted la pruebe le invito a que la busque y la pruebe ya de la de esta serie yo tengo la amatiste y la out for glory que es así es así sea a que va cuáles fragancias clonan y les puedo asegurar que ésta no se queda detrás esto es una maravilla de la perfumería para un amigo que el otro día me decía que una fragancia en específico no le duraba mucho y que no recibía cumplido le puedo decir que esta fragancia voltea cabezas por donde quiera que usted pase después de escuchársela en una hora a hora y tanto por donde quiera que usted pase van a voltear la cabeza para verlo el secreto de la fragancia es el siguiente es saber cómo aplicarse el perfume el perfume se aplica aquí aquí y aquí detrás el disparo de aquí detrás es el que va a ser el algo que va quedando atrás pero realmente si usted si usted es una persona que camina mucho donde usted va usted quiere dejar una estela por donde quiera que usted pase entonces use esta parte de aquí use esta parte de aquí en la de los lados del brazo y úntese y usted verá como por donde quiera que usted mueva sus brazos y usted camine ese algo va a salir si es medio metro te va a dejar un metro fuera atrás recordando siempre que es un disparo acá atrás y uno aquí en cada esto si quieres tú seguir sintiendo la fragancia entonces te das un disparo en cada lado de aquí no en el centro porque realmente yo antes lo hacía yo montaba en el centro y a veces me agobiaba el perfume perfume me ponía un poco pero realmente cuando usted se lo pone en estos lados usted mantiene mantiene ese algo usted recibiendo y percibiendo su fragancia también otro lugar donde untarse porque como usted saluda a las personas es en la acá arriba de las palmas de las manos y en los puntos de dentro del antebrazo sin más que les puedo decir que les recomiendo le recomiendo va de algo sublime esto es uno de por fan como de por fan debía durar más tiempo pero yo no le pido para el trabajo que ha hecho en estos días que la he usado no le pido más les digo sinceramente que es una fragancia para mí maravillosa riquísima vuelvo la recomiendo lo mismo para hombres para mujeres y sé que les va a encantar y sin más les dejo hasta el próximo vídeo si les gustó denle like y compartan el vídeo para que youtube pueda hacer de todo esto podamos hacer una algo bien grande en la perfumería a todos los que nos gusta todo el que y además aprender para aprender a ahorrar porque la mayoría de las fragancias que les estoy presentando aquí son fragancias que clonan a otras que valen cientos y cientos de dólares y esto realmente vas a oler bien vas a proyectar bien vas a hacer sentir bien a todo el que está alrededor tuyo con muy poco dinero con una fracción de dinero que pueden costarte las otras y recordándole siempre que oler bien no es una opción nunca tomen como opción el oler bien es una necesidad que tenemos los hombres y las mujeres de oler bien donde quiera que lleguemos hasta la próxima que dios me lo bendiga